Empezamos, parte 2, con un urbanista mítico, polifacético, amado por todos. Alguien que lleva muchas décadas uniendo el pensamiento ciudad con el pensamiento ecología. Tiene un blog, el blog de Fariña, que se actualiza el día 3 de cada vez, y muy bien lo saben todos aquellos que quieren estudiar e investigar cuestiones de urbanismo, territorio y paisaje. José Fariña, ¿estás por ahí? Te estamos viendo. Puedes abrir el micrófono cuando quieras. Tienes 15 minutos. José, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonella. En primer lugar, querría felicitar al Ayuntamiento de Madrid por esta iniciativa, que me parece fantástica. Y además le quería desear suerte, porque como ha explicado muy bien ya antes Juan Manuel, resulta que todo este asunto del anillo verde ya viene de muy lejos. Por desgracia, no tenemos anillo verde. Y no tenemos anillo verde porque se ha aprovechado sistemáticamente lo que se dejaba como anillo verde. Por ejemplo, yo me conozco muy bien lo que pasó con el plan metropolitano del 63, para especular con los suelos y convertirlo en anillo edificado. Es así de sencilla. Entonces, hay que desearle suerte para que esto salga adelante, porque es imprescindible. Es imprescindible que empecemos a introducir de verdad la naturaleza en las ciudades. Sin ello no vamos a poder seguir adelante. Yo ahora, para seguir un guión, querría comentar un poco... Vamos, voy a leer textualmente lo que dicen las bases del concurso. Dice, el concepto bajo el que se formula el bosque metropolitano es el de un cinturón forestal que circunvará la ciudad de Madrid. Supone un nuevo despliegue de infraestructura verde consistente en la plantación de especies forestales autóctonas en suelo municipal disponible, etc. Luego, un poco más adelante dice, el proyecto pretende sentar las bases para llegar a configurar en el medio plazo una nueva infraestructura verde a escala del municipio desde la concepción metropolitana. Bueno, veo que el término que hay detrás es infraestructura verde. El término infraestructura verde ha sufrido muchas modificaciones desde el principio, casi, hasta el momento actual. Todavía no es, digamos, un concepto totalmente asentado y tiene diferentes formas de entenderlo. Yo pienso que hay dos o tres cuestiones básicas que debe de tener siempre en cuenta. Ya se ha mencionado por los anteriores ponentes. Por ejemplo, el tema de la conectividad. El tema de la conectividad es crítico. Así es como empezó la infraestructura verde. Como una red de espacios naturales. Una red física, no una red virtual, sino una red física. Es decir, espacios conectados para que pueda haber intercambio genético entre las diversas áreas y que no se convierta cada una de ellas en relictos aislados y sin relación con ninguna otra. Eso es un criterio fundamental, el de la conectividad. Y después hay otro criterio fundamental, que es el de los servicios ecosistémicos. Resulta que sin los ecosistemas naturales y los servicios que nos dan, las ciudades no podrían funcionar. Es así de sencillo. Así que lo necesitamos. Lo necesitamos sí o sí. Así que mejor que funcione. Así que vamos a hacer que funcione. Lo que sucede es que el concepto de infraestructura verde ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y una de las primeras cosas que nos hemos dado cuenta, yo, por ejemplo, antes hablaba de Vitoria-Gasteiz, llevo casi desde el principio, digamos, siguiendo y colaborando con los temas de Vitoria. Y lo que en principio se llamaba anillo verde, ahora es infraestructura verde. Y eso pasó también con el anillo verde de Londres y pasó también en otros lugares. De tal manera que lo que es la contención de lo urbano ha pasado a tener otras funciones diferentes. El asunto es que esa infraestructura verde, que en realidad está formada por una serie de piezas naturales, más o menos naturales, y los conectores entre ellas, esa infraestructura verde que nos produce servidos ecosistémicos, no es lo mismo en una ciudad muy antropizada que en el medio natural, que en sistemas que estén entre ambos. De tal manera que habría que plantear primero que los servicios no son los mismos. Por ejemplo, los servicios culturales son críticos y básicos en piezas y en conectores de infraestructura verde urbana y son menos importantes en piezas y conectores de infraestructura verde más natural y probablemente en sistemas intermedios periurbanos tendrán una cosa y de otra. Y entonces aquí me gustaría relacionarlo un poco con otro concepto que no ha aparecido, que ha aparecido como mal, que es el concepto de paisaje. El paisaje ya se puede entender de muchas cosas, ya ha habido una ecología del paisaje que era como una predisposición a lo que ahora mismo es el tema de la infraestructura verde. Sin embargo, son cosas que habría que empezar a compatibilizar y que ver de una forma y de otra. En ambos casos, digamos, tienen herramientas propias, infraestructura verde y herramientas propias de paisaje. Entonces, el paisaje yo lo veo más relacionado con temas que tienen que ver con un constructo cultural. Es decir, el paisaje es cultura, tiene que ver con la belleza, pero también el paisaje es ecología, tiene que ver con lo que llamaba el Cristo y el fenosistema González Bernaldez, tiene que ver con toda una serie de cosas que están muy relacionadas entre sí. Digamos que vamos viendo que esos servicios ecosistémicos van a obligarnos a configurar piezas diferentes según la situación en la que se encuentran. Y esas piezas diferentes implican que, por ejemplo, habría que empezar a incluir, como se ha empezado a hacer en muchos lugares del mundo, en Victoria Gasteiz también, los espacios agropecuarios y el concepto de bosque metropolitano, con la palabra bosque, con tal y como dice el diccionario de la Real Academia, como conjunto de árboles, matorrales, pues habría que empezar a cuestionarlo como tal. Hombre, está bien que se hable de bosque, pero yo entiendo que si de verdad se quiere llegar a una infraestructura verde y dar un paso más allá de lo que es meramente el arbolado, etc., deberíamos de incluir otras cuestiones, otros servicios. Por ejemplo, incluir espacios agropecuarios. Incluir espacios agropecuarios, pues aquí aparece todo el tema de la ciudad de proximidad, de la agricultura periurbana, de la agricultura urbana, de los espacios agrícolas y ganaderos que tienen que ver y están relacionados directamente con la ciudad de cercanía. Bueno, ya vamos viendo que el tema no es fácil. O sea, incluye bastantes más cosas de las que parecían al principio. Y esto se refiere no solamente a las piezas, sino también a los conectores. Los conectores deberían de tener también funciones. La función básica de un conector para un sistema de infraestructura verde, incluye también las infraestructuras azules, claro, por supuesto, es una función ecológica, de intercambio ecológico entre las zonas que no se tienen convertidas en relictos, en áreas aisladas. Esa es la fundamental. Pero en lugares muy urbanos o periurbanos también hay otra serie de funciones adicionales de estos conectores, como pueden ser, por ejemplo, una cosa tan tonta como hacer un circuito de footing. Para que la gente deje de ser tan sedentaria como es y se convierta en menos sedentaria. Ese tipo de cosas, o paseos, o intercambio simplemente de personas entre un lugar y otro. Entonces, tanto los conectores como las piezas, estamos viendo que pueden tener muy diversos contenidos. Según la situación de las piezas y de los conectores, los contenidos predominarán de un tipo o predominarán de otro. Conforme nos vayamos yendo hacia la naturaleza, lo que importa son las consideraciones básicamente ecológicas. Y conforme nos vayamos metiendo más en áreas urbanas y más antropizadas, las consideraciones tendrán también, o los servicios que nos ofrecen, tendrán también características diferentes. Hay hasta tal punto que, de los últimos planes que se han producido, así importantes como es el de Londres, por ejemplo, Tom Turner habla, al hablar de la planificación de los espacios verdes de Londres, y a verlo textualmente, dice, ¿y cómo debería llamarse a esta categoría de planificación urbana? Verde es casi aceptable, si se usan sus dos sentidos, pero dudo si esto es posible. Y la palabra es demasiado descriptiva, como para servir como un objetivo de planificación. Infraestructura es también una palabra utilitaria, y es que es a la vez una ventaja y una desventaja. Pienso en la actividad como planificación del paisaje, porque el objetivo es hacer de Londres un gran paisaje urbano, incorporando una amplia gama de objetivos estéticos, ecológicos y funcionales. Vemos que esta es otra forma de entender, Turner entiende que hay una serie de servicios, y por lo tanto una serie de objetivos, y por lo tanto una serie de herramientas puestas a servir estos objetivos, que tienen que ser diferentes según la situación, según la ubicación en que nos encontremos. Hay objetivos y herramientas críticos en un sitio, y críticos en el otro. Bueno, la palabra bosque metropolitano no compromete demasiado, o de bosque, bueno, pero vamos a analizar lo de metropolitano. Yo me quedé un poco alucinado cuando vi que la Comunidad de Madrid, y no solamente la Comunidad de Madrid, España en general, resulta que necesita un plan de infraestructura verde, porque todo esto está conectado entre sí. Voy a contar una anécdota. A mis alumnos, cuando daba la asignatura de paisaje en la Escuela de Arquitectura, a mis alumnos de paisaje, por ejemplo, les obligué a que desde el sitio donde vivían, intentaran acceder a los espacios de naturaleza situados fuera, los espacios de naturaleza protegidos. Es, desde muchos lugares de Madrid, absolutamente imposible. Por lo tanto, estos conectores no se deben de referir, si es absolutamente imposible, para una persona que va andando, o para que va en bicicleta, hay que imaginar lo que será para una especie que se tiene que desplazar. Entonces, hay que empezar a pensar en la conexión, hay que empezar a pensar en redes. En redes físicas. Esto es crítico. Entonces, el que no haya un concepto de verdad metropolitano y que se ciña solo dentro de Madrid, queda un poco raro. Y es más, que no podamos hablar, que no haya... A ver, es que los espacios de naturaleza de la sierra, del Parque Regional del Sureste, deberían, de alguna manera, de tener algo, alguna planificación. Yo haría una llamada a la Comunidad de Madrid a ver que se pongan las pilas, como se ha puesto el Ayuntamiento, a ver si conseguimos, de alguna vez, que estos espacios, todos estén conectados entre sí y no se conviertan en relictos absurdos. Y no solamente en Comunidad de Madrid. Es que, por ejemplo, las sierras, sin contar con otro lado, es casi imposible. Es decir, que lo de bosque vale bien, pero si además incluyéramos espacios agropecuarios, sería muchísimo mejor. Metropolitano. Sí, claro. Si entendemos por metropolitano, solo estrictamente lo del Ayuntamiento, bueno, menos de una piedra. Pero bueno, sería bueno. ¿Por qué lo digo? Porque, finalmente, estos espacios, estoy hablando, por ejemplo, de Vitoria, ha empezado a pensar hasta en el anillo de las tierras altas, que queda, está toda la llanada, la besa, está todo el borde, y luego está toda la parte interior. Todos los espacios interiores de Madrid deberían empezar a estar, que no estoy hablando solamente del retiro, estoy hablando de un montón de espacios, pequeños, de proximidad, que deberíamos empezar a ver cómo los podemos conectar. Hay experiencias por ahí para liberar espacio de los coches y convertirlo en espacio verde, que además pueden servir de conectores. Eso se ha propuesto desde hace muchos años, en el urbanismo, desde el año 29, pero hasta el momento actual. De tal manera que deberíamos empezar a pensar con un poco más de visión global de las cosas. Visión global territorial, por un lado, y visión global también de usos, por otro. Así que, bueno, el paisaje, como tal, no es solamente belleza, estética, constructo cultural, sino también tiene elementos ecológicos muy importantes relacionados con los seguidos ecosistémicos. Y la infraestructura verde también tiene parte de constructo cultural y suministra belleza, suministra una serie de servicios que no están relacionados puramente con la ecología, sino con otras cosas. Una ciudad, como es Madrid, que ya prácticamente es sagrado sin suelo, pues debería de cuidar como rompaña todos esos espacios que tiene. Por eso decía al principio que felicitaba al ayuntamiento por esta iniciativa y además le deseaba suerte. Toda la suerte del mundo para que salga adelante, porque lo necesitamos. Un minuto. El mismo trabajo que hicimos con el Ministerio de Sanidad sobre los temas de salud proponíamos tres vías. Una primera, que era la ciudad de proximidad. La ciudad de proximidad implica que podamos ir a los sitios andando. Este sistema sedentario en el que nos estamos moviendo es, digamos, la enfermedad terrible del siglo XXI y del siglo en el que estamos ahora y del siglo pasado. La ciudad del coche había que empezar a sustituirla por otro tipo de ciudad. La segunda es la introducción de naturaleza en la ciudad. En eso estamos. Y es importante. Y además esta introducción de naturaleza, si podemos hacer que sea no solamente naturaleza de grandes espacios, sino también los pequeños espacios, los espacios de proximidad que se conecten con nosotros, estaríamos mucho más contentos. Y por último, el tema de los espacios de convivencia. La gente necesita, de alguna manera, verse unos con otros. Ahora tenemos un gran problema que no nos podemos abrazar, pero por lo menos podemos vernos, podemos hablar, podemos charlar. Hay muchas experiencias en algunos lugares de Europa Central. Estoy redigiendo una tesis sobre temas de zonas verdes en Austria o en Alemania, en los cuales se está viendo cómo puede ayudar la gente al mantenimiento de estos espacios. Y eso sería la tercera pata que nos faltaba. Bien, simplemente, con esto termino, creo, pienso, que es una idea excelente. Pienso que hay que llevarla adelante, caiga quien caiga, y simplemente desear toda la suerte del mundo a aquellos que se tienen que encargar de llevarla adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias, José Fariña. ¡Gracias! 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 Gracias!